Representantes de 22 gobiernos parroquiales de Imbabura ratificaron su apoyo para los comicios del 2 de abril al binomio presidencial Lazo-Páez, mediante rueda de prensa en la ciudad de Ibarra. El apoyo en los próximos comicios electorales del 2 de abril al binomio Guillermo Lazo-Andrés Páez, desde luego con ciertos requerimientos. Hoy estamos apoyando a nuestro binomio Lazo-Páez. Yo sinceramente les pido a todos los imabureños, a todos los ecuatorianos, cambiemos este nuevo rumbo. Según manifestaron los presidentes de los GAT parroquiales, esta alianza se dio ante la necesidad del cambio de liderazgo a nivel nacional. A este proceso donde principalmente tiene que ver el tema de decisión, el tema de unificación y el tema de que podamos trabajar unidos por un cambio. Decirles que nosotros no nos estamos cambiando de partido político. Cada quien mantenemos nuestra ideología y por lo tanto lo que queremos es que respeten el presupuesto de las juntas parroquiales. Con esta unión se espera que el binomio presidencial Lazo-Páez impulse el respeto y la recuperación de la autonomía de los gobiernos parroquiales. De que haya vocería para este sector, para las 822 juntas parroquiales, más allá de que nos quejemos del presupuesto, tiene que elevarse a nivel nacional. Porque somos gente que estamos cerca a los verdaderos pobres de este país. Nosotros hemos vivido la reducción del presupuesto. Eso ha sido muy duro para nosotros, para cada una de las juntas parroquiales. Porque sabemos las necesidades de cada comunidad, de cada parroquia. Y hoy día queremos decir ya basta. A este pronunciamiento se unió el asambleísta Antonio Pozo. Todos estos aspectos que son parte de la vivencia permanente de las juntas parroquiales han motivado que la mayoría de organizaciones que gobiernan a los sectores rurales de Inmadura se expresen ahora públicamente con la confianza de que el nuevo gobierno de Lazo y Paez cumpla con estas demandas, con estas reivindicaciones. Las propuestas recogidas en este evento serán entregadas en un manifiesto al candidato presidencial Guillermo Lazo por parte del asambleísta electo Marcelo Simbaña. Esta demostración en esta mañana y tarde no es más la respuesta de las estadísticas que los ecuatorianos, que los zimbabureños manifestaron en las urnas. Esa respuesta de cambio. Con cámaras de Diego Martínez para TVN y Canal Elian España.